Hoy en el Halloween, la música chiquita No más no digas Tengo la chance que grabe la piche cabina La presencia de los homénicos y la energía Esta noche Con la gente bonita No te quites los canciones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder El sonido soltado Por su amor La jaiba te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba te va a morder Bien que les salve Les salve ¡Gracias! ¡Agárralo con tus dientes! ¡Gracias! ¡Gracias!